Hola a todos, soy Stifedrun. Hoy vamos a ver 5 maneras de prevenir un screamer, si, esos molestos y sobresaltantes screamers. Todos alguna vez nos ha tocado ver alguno de ellos y claro, sabemos que no nos deja ver algún video a gusto. Número 5. Checa los likes y dislikes. Si estás viendo algún video de miedo o mensajes subliminales, sabrás que la mayoría tiene screamers. Si te fijas bien en los likes y dislikes, te darás cuenta que tiene más dislikes. Número 4. Analiza bien el video. Si el video te dice que te fijes bien en un detalle menor que no tiene nada de sentido es para nada más y nada menos que trolearte con un sobresalto. Número 3. El youtuber te dice que tiene un problema de sonido y que no se alcanza a escuchar bien. A veces los youtubers dicen que tienen algún raro problema de sonido y te dicen que el volumen está bajo. Sin embargo, esto es falso. Cuando un youtuber publica un video lo primero que hace es checar bien su aparato de edición, sonido o grabación. Así que cuando veas un video con esta característica ten mucho cuidado. Número 2. Fíjate en los comentarios. Checa bien los comentarios del video y te fijarás que algunos dicen que hubo algún screamer o algo desagradable. Número 1. La más confiable. Coloca el puntero por el final del video. Si arrastras el puntero de tu ratón por el final de la línea de tiempo del video y ves una imagen del exorcista o de algo espantoso, te puedo asegurar 100% que ese video tiene un screamer. Ten mucho cuidado. Bueno, muchas gracias por ver, espero que esto les haya servido de mucho y tengan en cuenta lo del pack de juegos de la clásica Nintendo 64. No tiene virus y los juegos son muy ligeros. El pack tiene alrededor de unos 62 a 64 juegos, incluyendo algunos mods hechos por fans. Soy Steve Drum, hasta la próxima.